¿Qué es el Consejo de Sequestration Act? Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta San Diego y vamos a hablar sobre este tema que tiene, como le comentaba hace unos momentos, a muchos muy confundidos. Hace poco estuvimos viendo lo del precipicio, lo del alivismo fiscal. Después sigue, techo de deuda y ahora el Sequestration Act o que se dice el secuestro, que incluso inculca hasta miedo en nuestra gente. ¿Cómo podemos despejar estas dudas? Es muy interesante la palabra que usaron, el secuestro, porque la palabra es ese, sequester, quiere decir secuestro. Entonces realmente lo que están haciendo es secuestrando el dinero, que iba a ir a muchos diferentes grupos, especialmente a los muchachos en las escuelas. Entonces sí es para nosotros muy penoso ver que el gobierno mismo está secuestrando a la gente, ¿verdad? Un modo muy mal de ser gobierno. Entonces lo que vamos a ver aquí en San Diego, los problemas van a ser las líneas, especialmente en la frontera, las líneas en los aeropuertos. Esos van a crecer a líneas más grandes. Vamos a ver que los muchachos en las escuelas le van a recortar los fondos. Van a recortar también los fondos a lo militar. Muchos van a perder trabajos aquí que arreglan los barcos militares, los que están trabajando con lo militar. Muchos de ellos van a perder su trabajo por cuestión de este secuestro. Sí, el presupuesto de la defensa es una de las áreas más afectadas por este recorte o retención de fondos más bien. Y otro claro ejemplo en San Diego de las repercusiones del Sequester Act son el aviso que acaba de dar del cierre de dos torres de aviación, una que es en Ramona, otra es en Brown. ¿Cómo puede afectar esto también nuestra seguridad? Muy interesante el de Brown porque yo represento esa área y la conozco bien. Van a seguir volando, nomás que ya no van a tener a alguien ahí diciendo descuidado que viene otro avión. Vigilando, que es un problema eso, ¿no? Un gran problema, ¿verdad? Dicen que todos modos pueden volar, pero ahora van a tener que ver, ¿verdad? A ver si no viene otro avión. Porque no va a haber nadie ahí diciendo descuidado, ¿verdad? No vayan a aterrizar ahorita o dar la vuelta porque viene otro avión. Ahora no va a haber nadie ahí. Van a cerrar esa torre. Entonces, para mí es algo absurdo. Pero lo más importante creo para la nación es esto. Vamos a perder como 750 mil empleos. Y entonces, en un tiempo cuando la economía apenas empieza de nuevo recalibrarse y subir para arriba, vamos a irnos para abajo. ¿Por qué? Porque el dinero que está gastando el gobierno no se va a gastar. Las líneas aquí, ¿verdad? Van a hacerse más largas. Gente de México no va a querer a venir a gastar su dinero en California. Entonces, va a haber un problema. Y el problema, nosotros mismos lo estamos haciendo por este maldito secuestro. Hasta eso nomás, la única cosa buena del secuestro, por lo menos pusieron el nombre correcto. Es un secuestro. Y bueno, el jueves pasado fuiste el único congresista que representa en San Diego en votar en contra de extender el presupuesto para el gobierno federal seis meses. ¿Por qué? Bueno, pienso porque el secuestro es malísimo, ¿verdad? Especialmente en mi distrito. Entonces, en mi distrito va a afectar mucho a la gente que quiere cruzar la línea. Esta línea muchas veces son de una hora, dos horas. Ahora va a aumentar a dos horas, tres horas, cuatro horas. Entonces, para mí, eso es una cosa que yo no puedo aceptar. También que van a cerrar ahí la torre en Brownfield. Una cosa que yo no puedo aceptar. Van a perder más de como mil quinientas personas el empleo en mi distrito porque trabajan ahí en los barcos. Entonces, por esas razones yo no pude votar en eso. Los demás votaron, pero creo que era un error. Y bueno, ¿cuál es la alternativa entonces? ¿Qué medidas están tratando de impulsar para cambiar este recorte de fondos? Bueno, son los fondos, ¿verdad? Entonces, mucha gente no paga impuestos, ¿verdad? Si tú vas y compras un carro, tú tienes que pagar un montón de impuestos, ¿verdad? Pero si tú eres muy rica y vas y compras un avión, ¿verdad? Tú no pagas impuestos. Entonces, ¿cómo es que la persona que gaste diez mil, veinte mil dólares en un carro tiene que pagar impuestos? La persona que compra un avión de diez millones de dólares no paga impuestos. Que paguen sus impuestos. Si esa gente rica paga sus impuestos también, como los demás, pues no tendríamos que hacer estos recortes. Es muy fácil. Que paguen esta gente, pero los republicanos y otras gentes siempre lo han defendido a la gente rica. No, ellos pagan mucho. No, no pagan mucho. Ganan mucho, pagan poco. Usted y los demás aquí, nosotros pagamos como treinta y tres por ciento de nuestro dinero en impuestos federales. Los ricos pagan treinta y tres por ciento. Porque es lo que llamamos capital gains. El Romney, ¿verdad? Que estaba corriendo para el presidente. Él pagó trece por ciento. Trece por ciento solamente. Los demás pagan treinta y tres por ciento. ¿Por qué es justo eso? Bueno, no es. No es justo. Y ellos tienen protección. No debemos de protegerlos. Bueno, sí, entonces, cuánto se debe de pagar de impuestos siempre es un punto de controversia entre republicanos y demócratas. Y ojalá y puedan resolver esas diferencias y llegar a un acuerdo en beneficio a todos nosotros que vivimos en este país. Y muchas gracias, congresista Juan Vargas, por acompañarnos esta mañana. Y despejarnos unas dudas de temas sumamente importantes para nuestra región. Continuamos con más de...